Escoteiro de Cataluña aquí al lado. Hola! ¿Só el escoteiro de Cataluña acá? Sí, no. ¿No? De Zaragoza. Zaragoza. Estoy a procurar un grupo 125 de España. Escoteiro de las Islas Canarias. ¿Están acá? Las Islas Canarias? Sí, fui allá. Sí. Só que tengo que encontrar más dos grupos de las Islas Canarias. Están a Winter, si no me engano. ¿Estás buscando a Cataluña? ¿Estás buscando a Cataluña? No. Los Canarios solo conocemos a los de allá. Sí, conocí los Canarios y tengo más dos Canarios para allá. Vale. Entonces dale, gracias. Adiós. Buen día, morir. Hasta luego. Tienes que prestar atención también a los grupos de Cataluña, que a veces están misturados, y yo no sabía de eso. La Itália. ¡Ey! ¡Brasil! ¡Ey! 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 Más, el Consello Colocí! No, no búsquico Ocel. ¡Ey! Ya estoy en su campo por Qatar. después de este grupo ya voy directo para el inter para no perder más tiempo que ya ya está en la hora de mi trabajo Hola, grupo de España estoy a procurar un grupo 125 de España escoteiros de canarios, los canarios, están acá? un momento supo que hay canarios allá, pero no son esos que procuro acá en el inter? en el summer hay canarios en el summer? son muchos canarios creo que sí ¿qué tal el jamborí? muy bien ¿qué tal el jamborí? ¿qué tal el jamborí? porque puede ser que ellos van para la actividad yo no encuentro ellos en el campo y no queremos que esto suceda ¿qué tal el jamborí? Voy a desligar porque la batería está acabando.